La Audiencia Provincial de Alicante juzga estos días a cinco personas como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína. El fiscal les acusa de haber transportado más de 190 kilos de cocaína en un barco desde Venezuela hasta Altea. Esa embarcación fue interceptada por la Guardia Civil y ahora están siendo enjuiciados por estos delitos. La Fiscalía pide para ellos unas penas de entre tres a once años de cárcel dependiendo del rango jerárquico que ocupaban dentro de esa organización criminal. Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, los encausados habían transportado hasta 192 kilos de cocaína desde Venezuela hasta Altea en mayo de 2013. En la organización los procesados tenían diferentes papeles como la dirección y organización de las operaciones o el transporte de los barcos para el que contaban con un capitán y un mecánico de embarcaciones. La acusación pública pide penas que oscilan entre los tres y los once años de prisión por los delitos de pertenencia a organización delictiva, salud pública, falsedad, encubrimiento y blanqueo de capitales.